El reclutamiento de línea está cobrando un auge impresionante, pues 9 de cada 10 internautas han buscado empleo por Internet, el 75% ha utilizado la plataforma de OCC Mundial y 5 de cada 10 han conseguido una entrevista, afirmó Juan Salvador Hernández, director general de esta plataforma digital, en la inauguración de Expo Empleo que tuvo lugar en la explanada de rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC. La plataforma antes mencionada forma parte de la empresa australiana Cycling Mided, creó el modelo de bolsa de trabajo vía Internet en México y las ofertas de empleo que ha ofertado de enero a abril de este año son principalmente de los sectores manufactura, servicios financieros y de seguros, reparación y mantenimiento, tecnologías de la información y comercio. Por su parte, Gilberto Herrera, editor de la UAC, aseveró que esta Expo se abre al público en general, pues es la universidad la que tiene un compromiso con los queretanos, y recordó que la universidad es la casa de todos, e indicó que la intención de actividades con esta índole es que los jóvenes encuentren trabajo lo más antes posible. Salvador Hernández destacó que Empleo Listo es una iniciativa que tiene el propósito de brindar una variedad de empleos a quienes aspiran a laborar en alguna empresa, fábrica y más. Juan Salvador Hernández aseveró que es la primera vez que la Expo Empleo se presentó en Querétaro, y mencionó que han contado con otras entregas de la Expo en Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana, y destacó que como parte de los stands, los asistentes pudieron encontrar a más de 40 empresas. Para poder ingresar a la Expo previamente tuvieron que registrarse o entrar con su usuario y contraseña a la aplicación móvil de OCC Mundial en iOS o en Android. Al momento del registro recibieron un código de barras para acceder, el cual pudieron llevar impreso en o en digital. El código fue indispensable para que los asistentes compartieran su currículum vitae con las empresas participantes. Con imágenes del equipo de intersecciones, informó Alexandra Ramírez. Gracias por ver el video.